¡Suscríbete al canal! Nos cuenta una historia. En el caso de libros de animales hay otras tres historias, cada una sobre uno de estos ámbitos, la sabana, el mar y los pocos. En la parte inferior tenemos otra vez todos los iconos que nos llevan a cada uno de los elementos de la actividad. Estamos en el de historias, representados por un libro y luego tenemos este de actividades. Tenemos cuatro actividades, ¿cuál es? En el que tenemos que identificar un animal, animales de cerca, tenemos que identificar un animal a partir de una imagen de cerca, animales de lejos, en el que veremos al animal más alejado y otra, ¿cuántos hay? En todas ellas hay dos categorías, fácil y difícil, y el juego es muy sencillo. Si pinchamos en una de ellas... ¿Cuál es el león? Nos ha preguntado por cuál es el león, simplemente tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. En el caso de diversión, representado por este balón, tenemos cuatro actividades. En su sitio nos pregunta cuál de estos tres animales no está en su sitio, en este caso es el pingüino. El memory de animales es un memory y adivina al animal nos presenta una propuesta para hacer en clase de adivinanzas de animales. En hacer en clase nos presenta cinco actividades para poder realizar en el aula. En este caso es una ficha para leer en el aula con una moraleja. Y por último, el libro del profesor con una explicación sobre cómo se usa el recurso con fichas de animales y con todo el material para poderlo descargar. Las fichas de animales para poderlas recortar y utilizar en el aula de la forma que se considere más conveniente. Este recurso lo encontramos en el portal de educación. Nos desplazamos hacia abajo, pinchamos en infantil y luego tenemos que pinchar en la jirafa para acceder al recurso.